Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. ¡Sé de nuevo, viejo! ¡Sé de nuevo, viejo! ¡Sé de nuevo, viejo! Sí, quise que mi amigo Bugs Bunny, ¿no? Tipo querido, comenzara hoy. Porque tiene toda la razón. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Pues lo nuevo es viejo en la Selección Nacional. Ya tenía la sensación que eso iba a pasar. Claro, admito que nunca pensé que se fuera a meter ese desaguisado de James. Pero que iba a meter el Boquecaballo, lo iba a meter. ¿Qué pretende don Lorenzo? Advierto, no estoy aún en la oposición. Pero voy por el camino de convertirme rápido en opositor. Por ahora estoy ahí, ¿no? Creo que esperando el pistoletazo para convertirme en oposición. Mejor dicho, todavía hay margen para solucionar el desaguisado de anoche. ¿Qué pretende? Sobre todo con esa pobre argumentación, el técnico argentino. Dejó la sensación de ser un hombre acomodado, tembleque, sin carácter, no es líder. Al contrario, parece querer entregarle otra vez la Selección a los líderes de blancos y negros. Más de lo mismo, más de lo mismo. Qué pobreza para argumentar el por qué sí y el por qué no. Una pobreza conceptual que me invita a decirle con todo aprecio que respete, que no crea que somos tontos. Los hay, por supuesto. Ingenuos, tontos, tarados, hay. Pero no todos somos iguales. Respete la inteligencia, así sea mínima, de la gente. No nos haga creer o no pretenda hacernos creer que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Hoy es viernes. Son las 7 y 41. No me vaya a decir que hoy es sábado por la tarde. Asuma la responsabilidad que le da el cargo. Porque aquí a usted no lo han traído para que clasifique el equipo al Mundial. Lo clasifico yo. Con 7. 7. De 10 lo clasifico yo por la mitad de lo que usted se gana. No. La mitad tampoco, pero no va a regalar mi trabajo. No. Aquel tema no es de clasificación. Aquel tema no es de ganar partidos. Aquel tema es de ganar un título. Joder, llevamos 20 años en medio del humo y la mentira. Todos los días meten una mentira distinta. Que el Mundial del 2014, que la eliminatoria, que dos mundiales seguidos, que la leyenda, que esto y que aquello. Y los títulos, no hablo ni de Uruguay, ni de Argentina, ni de Brasil, porque estamos por debajo. Chile, hoy tan eliminado como nosotros. Y con menos, oiga pues, y lo dicen especialistas, con menos posibilidades de renovación que nosotros. Ganó dos Copas América seguidas. Y nosotros ni eso. A usted lo han traído es para que arme un equipo fresco, moderno, que gane una Copa América. Y que el próximo Mundial tenga protagonismo, pero no protagonismo contra Japón y Costa de Marfil. No, contra Alemania, contra Inglaterra, contra Italia, contra España, contra los que no hemos jugado hasta ahora en los Mundiales. Por lo menos en los recientes. Entonces, que queden claritas las metas, don Lorenzo. La meta suya no es ganarle a Guatemala. Ni a México, dos amistosos. Ni arrancar en marzo ganándole a Bolivia, o a Venezuela. O empatando con Argentina. O venciendo a Brasil. Si de pronto se llegara a dar el milagro. No. El objetivo suyo es hacer un equipo que gane una Copa América. Lo demás es seguir con el humo y la mentira con la que hemos venido durante tanto tiempo engañando a la gente. Porque usted que me está oyendo ha sido engañado. Y usted se comió el cuento de que el Mundial no existe si Colombia no va. ¿Y qué falta hace James en el Mundial? ¿Y qué falta? Y bueno, es lo mismo de los Miss Universo y del mejor corredor de Fórmula 1 de toda la historia. Y los mejores escaladores y todos esos versos y cuentos callejeros y leyendas que hemos creado. Para tratar de justificar la mediocridad en la que vivimos. Usted, don Lorenzo, no venga a Colombia a hacer lo que está haciendo este gobierno. Que destruye el país en un mes y usted quiere destruir la elección de entradita. No, a usted lo hemos traído para otra cosa. Bueno, muy pretencioso de mi parte decir lo hemos traído. Lo han traído. Me imagino. Me imagino. Con cualquiera. Con cualquiera es igual. Tenemos que ir al Mundial. Solo que hay que respetar el momento de los jugadores. No puede ser posible que usted tenga a un Fran Fabra de salida, a un James Rodríguez inactivo, a un Juan Guillermo Cuadrado que es el fantasma de la ópera, a Steven Alzate que por bueno que sea, del 12 de marzo al 24 de agosto no jugó un solo minuto. A Rafael Santos Borré, que no es el mismo de la temporada pasada, que es el segundo suplente del 9 de la entradita de Frankfurt. A Wilmar Barrios, que está en Rusia, pero en ruinas como si fuera Ucrania. O Radamel Falcao, a quien todos adoramos, pero ya es un tótem. ¿Usted acaso no ha proyectado que lo que usted va a hacer es de cara al Mundial del 2026? ¿Usted ha hecho cuentas que Ospina al Mundial del 2026 va a tener 38? ¿Que Vargas va a tener 37? ¿Que Fabra va a tener 35? ¿Que Medina va a tener 34? ¿Que Mojica va a tener 34? ¿Que Mateo Zurío va a tener 36? ¿Que Cuadrado va a tener 38? ¿Que James va a tener 35? ¿Y que Falcao va a tener 41, por lo menos en papeles? ¿Usted va a ir con esa legión de Betegas a jugar el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos? ¿En serio? ¿Y qué argumento tan pueril, tan débil, ese de que no, es que no tengo sino estos dos partidos de preparación, entonces voy a ver cómo están los de Europa? Pues hombre, cómprese Star Plus, ahí le presentan todos los partidos de Europa o pídale a Osa y asociados que le dé un pasaje que la federación se lo autoriza para que se vaya a ver los jugadores allá, usted ya los conoce, usted ya sabe cómo se comportan en selección, ¿por qué comienza al revés? ¿Por qué no comienza como debe comenzar? Dándole la oportunidad a sus jugadores que usted aparece en todas las pantallas, en las transmisiones de Wynn, usted aparece en Santa Marta, en Medellín, en Río Negro, en Pasto, y todos le hemos avalado eso, de que anda para arriba y para abajo mirando partidos de fútbol y cazando talentos como lo hacía en la época en que usted trabajaba en la empresa de los empresarios Roberto, Tota, Rodríguez y Yusti. Pues sí, usted lo hace ahora como director técnico, que va por todas partes mirando y haciendo su agenda, pero ¿y qué? ¿Eso es solamente para mostrarse? ¿La liga colombiana entonces es menor? ¿No alcanza a más de dos o tres jugadores? ¿La liga colombiana entonces es qué? ¿Menos que la rusa, que la belga, que la saudí, que la griega, de donde ha convocado jugadores? No, no lo es. El que tenga mediano conocimiento lo sabe. El hecho de que Grecia quede en Europa no quiere decir que sea una liga mejor que la colombiana. Es una liga comparable a Chipre, a Luxemburgo, a Andorra, a Albania, a Chequia, a Bulgaria, a Hungría. Son ligas menores, como la nuestra. Entonces, ¿qué diferencia hay entre traer a un jugador de por allá y tenerlo de aquí? ¿Acaso lo lógico no es que usted lleve a los jugadores que no conoce para aprovechar los únicos dos partidos que tiene antes de marzo, para saber si eso que usted ve en Río Negro, en Medellín, en Cali, en Bogotá, en Santa Marta, traducido a Selección Nacional, cuando le quitas esa camiseta azul, verde o roja y le pones la amarilla y lo cargas de responsabilidad, puede interactuar, competir, sobresalir? ¿Acaso no es ese su trabajo? ¿Su trabajo es traer jugadores para recuperarlos? ¿Esta es una ONG? ¿Esta es una casa de beneficencia? ¿Es un recuperadero de jugadores? ¿O es una distinción la Selección Nacional que va a competir a través de sus mejores hombres? Yo creo que está equivocado. Yo creo que ha invertido completamente todo. Ahora, si usted le quiere ayudar al amigo, al amigo de su empresario, que es James, o al amigo suyo, porque alguna vez lo tuvo, pues hombre, ayúdele de una manera correcta. Ese señor acaba de llegar a un equipo de fútbol que lo rescata del anonimato y casi de la carrera infalible a ser exjugador de fútbol. Lo acaba de contratar Olympiacos, no muy convencido. Fue un trabajo laborioso de Marcelo. Que convenció al ricachón dueño de ese equipo para que lo trajera. Él le advirtió, lo traigo, pero no pago un peso. Por eso al final terminó James resignando una porción cercana a los 5 millones de euros para terminar el contrato con los cataríes y venir él al equipo como agente libre, gratis, con una opción de compra y una extensión o prolongación de contrato de 2 a 3 años por 3 millones de euros. Se ha hecho un esfuerzo por parte de todas las partes y resulta que ayer lo presentan, el día más triste de esa hinchada y de ese club, porque casi que cocinó la eliminación en Europa al perder 3 a 0 en su casa con el Friburgo. Ahí lo presentan, saludan el palco y todos lo ven, porque me imagino que lo ven a él, a Marcelo y a los demás como la gran solución. Y resulta que al día siguiente dice, me voy, sin conocer a sus compañeros, sin entrenar, que porque lo convocó la Selección Nacional, señor Lorenzo, usted debió haber protegido a su amigo. No te voy a convocar ahora, te voy a ayudar a recuperarte porque te quiero mucho o porque somos de la misma escudería o porque somos muy amigos. Pero ahora no te voy a traer porque tienes que empezar a trabajar allá con esa gente que acaba de apostar a regañadientes por ti. Es la última oportunidad que tienes para rescatar el prestigio que alguna vez tuviste. Yo a Lorenzo no lo llamo, le mando ese mensaje. Y si yo fuera James, yo le diría, profe, no me llame, acabo de llegar aquí, estoy conociendo esto, quiero integrarme al equipo, es mi última oportunidad, ya sufrí mucho en Catar, hasta tres gatos salieron a gritarme hospital y a maltratarme, ya me vine para acá, fracasé en Catar, que eso pues ya es un INRI. Quiero recuperarme aquí, esta es un chance importante, no me lleve, yo quiero arrancar de una vez porque cuanto antes quiero ponerme en forma y quiero estar compitiendo con este equipo que es el que apostó por mí. ¿No les parece eso mucho más serio y más responsable que esta, ¿no? Que esta idiotez, porque no es otra cosa, de armar una selección renegando contra un principio fundamental de la vida y es que ante crimen, castigo, no crean que eso es solamente el título de una novela o una película, no, crimen, castigo, un acto bien hecho, premio, esa ecuación aquí no existe, esta selección está armada sobre jugadores que nos eliminaron de Catar, pero digamos que ese es un hecho posible deportivamente, pero ¿cómo nos eliminaron? Sacando a un técnico y después haciendo de la vida imposible al otro que lo permitió. Los números no avalan, no acompañan. ¿Ustedes qué creen? Para aquellos que aseguran que si no está fulano de tal, es que le hace mucha falta la selección. ¿Falta de qué? ¿Ustedes conocen los números? ¿Conocen la data? Yo les doy facilito, ¿no? para solamente, y lo podría hacer con los demás, ¿ah? Con muchos otros, pero puedo ir a los números de James con selección nacional a ver en qué estamos. Yo se los digo, con James, 10 partidos, Colombia jugó en la eliminatoria hacia Catar. Tres triunfos, dos empates, cinco derrotas. Y lo, una racha negativa de siete partidos consecutivos sin ganar. 36.66% de 30 puntos posibles de los diez partidos que jugó, once con James. Y sin James, invicto. Dos victorias, seis empates en ocho juegos. De 24, 12 puntos. El 50%. Entonces no me vengan a mí con cuentos, pues, si los números están aquí, papá. Los números están aquí, pero no nos vamos tan lejos. No está jugando. Es que si estuviera jugando y fuera el non plus ultra, así fuera en Catar, tráiganlo. Es que el tema no es de edad, es de utilidad, es de respeto. ¿Qué pueden estar pensando? A tuesta, Baloyes, Aria, Ruiz, Arango, Pacheco, Preciado, Velasco, Julián Quiñones, Inestrosa, Luis Carlos Ruiz, Agudelo. Me jodo y no me dan oportunidad. Juego y no me dan oportunidad. O sea que ser irresponsable, no jugar o estar lesionado, paga. Me llevan igual a la elección. Si me llamo, como me llamo. Sí, hay aciertos. Lo de Llinas, lo de Cuesta, lo de Muñoz, lo de Lucumí, lo de Durán, extraordinario, lo de Carrascal, Luis Díaz, Luis Díaz no tiene, es el único, es el único que podría decir, mire, tengo un hoy y estuve en el pasado. Hice parte del fracaso de la selección, pero puedo mostrar unas credenciales. Los demás son fracasados. Lo de Estupiñán, extraordinario. Lo de Asprilla, extraordinario. Espero que no los van a dañar. Los líderes de los grupos del Carnaval de Blancos y Negros en Pasto. Espero que no los van a dañar y no los van a torcer, porque ya me di cuenta que no tiene la suficiente personalidad y valentía del técnico como parar, como para parar lo que vienen desde hace muchos años alimentando, porque esta es una herencia maldita de esos siete años de la leyenda y compañía. A mí me da mucha pena, me da mucha tristeza ver que tenemos la opción que es el momento, la coyuntura para darle un mensaje al país, darle un mensaje de esperanza. Ahora que hablan de cambio, ahora que hablan de darle oportunidad a aquellos que no lo han tenido y resulta que estamos en este mamotreto, eso es un mamotreto, pero lo más triste de todo es la justificación que se le da el mamotreto. No, es que son ejemplo para el país. ¿Ejemplo? ¿Ejemplo de qué? ¿Ejemplo de qué? ¿Jámez ese ejemplo de qué? ¿Por qué no me explican ejemplo de qué? Yo no sé. A mí no me representa. Los que somos de trabajo y de pico y pala todos los días y todos los días de la semana a nosotros no nos puede representar alguien que no trabaje. Me da mucha pena con don Lorenzo. Sin embargo, todavía no soy de oposición. ¿Que se van a ganar partidos? Claro que se van a ganar. Y seguramente después de que se ganen algunos partidos algunos saldrán a decir mire después de todo lo que criticaron y le dijeron de todos estos maravillosos esto es divino no viejo perdóname Vox por utilizarte una vez más que hay de nuevo viejo no no esto no es de ganar partidos o de clasificar el mundial esto es de ganar títulos y hacer un equipo moderno claro con estos jugadores se puede hacer un equipo moderno siempre y cuando no pongan a Fabra a James a Cuadrado a Barrios a esos jugadores lentejas no aquí se puede hacer un equipo moderno claro que se puede hacer se puede hacer con Asprilla se puede hacer con Estupiñán se puede hacer con Sinisterra se puede hacer con Díaz se puede hacer con Carrascal se puede hacer con Durán eso Durán me parece extraordinario con Lucumí con Cuesta con Muñoz claro que se puede hacer con ellos pero y los van a poner van a llamar a esas vacas sagradas para sentarlas yo no creo más bien porque no aprendemos en cuerpo ajeno hace un instante terminó una conferencia de prensa de el técnico de España de Luis Enrique y Luis Enrique cuando le preguntan porque entre otras cosas allá porque no está DGA porque no está Zufati porque no está Aspas porque no está de Tomás porque no está Sergio Ramos allá es el contrario dejó a todas las vacas sagradas por fuera y llamó gente nueva llamó gente nueva desde que volvió antes de la Euro en donde le fue muy bien con gente nueva y se tuvieron que tragar la candela porque tuvo la valentía de dejar por fuera de GEA a Sergio Ramos a Belerín a Tiago a Fabián a Canales a De Tomás que estaban en ese momento a Aspas que estaban en ese momento muy bien hoy le preguntan por Ansu Fati jugador nuevo joven bueno excelente del Barcelona y contesta textualmente espero que se recupere que recupere su mejor versión porque ahora mismo no lo veo ahora mismo no lo veo Ansu solo ha jugado un partido de titular y eso me dice algo oiga que diferencia no en cambio James no ha jugado ningún partido de titular en los últimos seis meses y lo tienen en la selección nacional de Colombia por eso España es España y nosotros somos Colombia pero seguiré con la rebeldía de quien quiere que esto cambie los que quieran más de lo mismo pues háganle están en su derecho yo si quiero que esto cambie y voy a pues simplemente utilizar este espacio de mi vida y de mi trabajo para por lo menos hacerlo sentir como diría la frase sabia del ministro el que entendió entendió yo creo que está absolutamente claro pero Lorenzo esperaba más de usted en serio sin embargo todavía no estoy en la oposición me acaban de mandar algo que mire Cavani renuncia a amistosos de Uruguay para completar adaptación en Valencia gracias James Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores de Uruguay de Uruguay de Uruguay Gracias.